Hola chicos y bienvenidos a este nuevo video de The Legend of Zelda Tirtle de Kingdom En esta ocasión les quiero mostrar como obtener el casco de Bar Rudania En este... tenemos que haber completado todos los sabios chicos Y una vez que ya tengamos a los sabios, a la quinta sabia, tenemos que venir a hablar Ah, por cierto, recordé algo sobre cuando Zelda me tenía bajo su control Estabamos rocomudos en la cara norte de la montilla de la muerte Y me dijo que no fuera a los lagos de los lagartos Jamás llegó a explicarme por qué, eso sí Me sorprende que sepas algo sobre los lagos de los lagartos Los dos lagartos son también conocidos como hermanos lagartos Se habla de ellos en una canción infantil El hermano mayor protege al tesoro y el pequeño lo mira con ansia Los hermanos lagartos nunca lo pierden de vista Cuando era muy joven, empecé mucho tiempo buscando con la esperanza de encontrar el tesoro En pleno trayecto de repente vi entrar a la erupción de la montilla de la muerte Todo señalaba en un instante Se me olvidaron la canción y el tesoro al instante, como puedes comprender Pero mi crucia ha vuelto a despertar, ya no soy el joven de antes, pero colaboraré en la búsqueda El lago que encontré está situado a medio camino de la montilla de la muerte y en la ladera norte Y un nuevo sea tiene un punto de expansión en esa zona, así que se puede llegar fácilmente viajando en vagoneta ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez mi espalda! El tesoro de los lagos de los lagartos Tenemos que venir para acá Y aquí están los lagos de los lagartos, chicos Nosotros tenemos que venir acá, que hay una cueva justo ahí Así que ¡Vámonos! Usamos la teletransportación Me están dando ganas de emular, digo, jugarlo Si bien, ya no puedes emular el Tirso de Kingdom O tendrías muchas quedas de FPS si lo emulas Porque solo sirve para Switch Incluso el emulador de Wii U para Brawl de Wild, el Zemo, tiene muchos errores Tengo entendido que a veces a algunas personas les pasaba que se ponían a nadar a mitad de la nada Me extraño todo el asunto Ahí están los lagos de los lagartos Sí se encuentra por acá, ¿verdad? Ahora vamos ¡Wiii! Y se encontraría como por acá Ahí está la cueva, chicos Yo la vi Un chuchuigno Hay que ignorarlo Seguimos corriendo Una fosforina Y vamos a... No, no, quiero reventarlo Porque se ve que hay de las que rompen de un golpe Sí Y no quiero gastar su vez bomba De hecho creo que me iba a reventar automáticamente Madriguera de los lagartos Ok Vamos para acá ¡Ah! Conseguimos el ámbar Y justo luego de entrar, chicos Aquí ya estaría el cofre Si se dan cuenta no es muy complejo Y llegamos y lo abrimos Y... El casco divino de Rudania Casco que portaba el guerrero que defendió a los Goron en tiempos inmemoriales Se dice que cuando un niño se lo pone Se estrecha un vínculo con dicha tribu Y ya Simplemente nos lo equipamos, chicos Y eso sería todo También cabe aclarar que te da resistencia al fuego Así que es muy bueno Y bueno, espero que les haya gustado Y así recuerden de dejar su porción al like Suscríbanse para más Y nada Los quiero Chao Chau 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 Gracias.